Como tan gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy tenemos mi primer tier list Básicamente que es una tier list dirás crack Es una lista donde en este caso hay alfajores argentinos y yo básicamente los ubico según mis gustos Ponerle este, lo pongo sabe, buenardo, juega, tranqui, o sea Vos vas eligiendo el que más te guste, el que menos te gusta, obviamente hasta terminar la lista Y ahí quedan los mejores y los peores Obviamente gente yo soy un crack en alfajores, toda la vida comiendo alfajores papu Déjenme en los comentarios cuál es su alfajor favorito de todos los que aparecen acá Y bueno, estos son alfajores argentinos creo yo, así que si son de otro país Porque yo sé que me miran mucho de México, Chile, Perú, etc, etc Lo lamento cracks Y bueno gente un buen like para más videitos de tier list Y comencemos loco Bueno, acá gente, yo voy a ser sincero Y papá, el alfajor que yo más como todos los días Básicamente no todos los días, pero el que más como es el walmayen Y es la verdad, es la realidad gente Es el alfajor que más como, ¿por qué? Porque por ese precio no hay otra cosa papá Sea el sabor que sea Como ven acá está, walmayen blanco Walmayen negro El de fruta El blanco triple El negro triple Y el de fruta Así que papá, los walmayen los tengo que poner todos mínimo en buen ardo chavales Lo lamento, pero los walmayen para mí son lo más preciado que hay Sea el sabor que sea, sea el tamaño que sea Por ese precio no hay algo mejor papá No hay algo mejor Bueno, acá hay de todo Hay algunos que ni siquiera he probado gente Pero, por ejemplo El tatín papá está muy bueno El tatín es buen ardo, amigo Pero, como acá está el simple, no es el triple Lo voy a poner en juega Juega El tatín juega El negro y el blanco son exquisitos Después tenemos, bueno El jorgelín la verdad que está muy piola Pero, este no me gusta mucho El azucarado lo voy a poner en tranquilo Lo voy a poner porque a mí Obviamente es mi opinión A mí no me, como que no me Le vamos de un poquitito más zoom gente Para que se vea más de cerca esto Ahí está No me convence el jorgelín este En cambio el jorgelín blanco y negro papá Están muy buenos No sé si ponerlo en zape Porque ya los walmachines lo puse en un top muy alto Porque bueno, es el que más consumo Pero, por ejemplo Acá tenemos el águila La mini torta Papá y la mini torta Lo lamento chavales Pero es lo mejor que probé en mi vida Sape Sape Viejo La mini torta De coco Está a otro nivel Amigo No hay comparación Está a otro nivel Obviamente van a decir ¿Qué hace el walmachines segundo amigo? Y está El jorgelín está más abajo Pero Tienen que entender Que yo walmachines El que más como Y bueno Entonces lo pongo ahí Porque es buenardo loco Es buenardo Después tenemos el fulbito amigo Uy El fulbito guachín Bueno Fulbito de maní gente Juega Vamos a ser sinceros Juega El fulbito juega amigo Juega porque Por ese precio amigo Está bien que muchos dicen Que es una obra de arte Y otros dicen que es una porquería Pero era un alfajor piola amigo Yo en la escuela comía un par de fulbito Y estaba en riqui Juega loco Juega el fulbito Obviamente muchos van a decir De cómo poner el tatín acá Con el fulbito Papá El fulbito es el fulbito amigo Y ya está Y no se discute más papu Bueno El jorgelín blanco y negro Lo tengo que poner más arriba chavales O sea Los voy a poner acá en buenardo Porque no No El jorgelín blanco y negro Están muy buenos amigo Muy pero muy piola Bueno El de la tita después O sea Que se yo Tranquilo voy a poner El de la tita Nunca me llamó la atención a mi Como que Igual que el jorgelín este No No me llamaron la atención nunca El blanco este Que se llama blanco y negro Lo he probado La verdad que está bastante piola Pero no O sea No es de mi favorito Los voy a poner acá En En juega también Vamos a poner todos acá He probado solo el negro solo Creo O el blanco No estoy seguro Porque hay algunos que no he probado gente Fantoche Bueno Fantoche Está muy bueno Pero es muy empalagoso amigo Es rico Es rico Y lo voy a poner en juega También La verdad que está muy fachero El fantoche Es rico El blanco lo voy a poner un poco más abajo Porque me gusta más negro El fantoche Aclaremos Aclaremos gente Después bueno El resto de las De las águilas No las he probado todas Pero están a un nivel muy alto Son muy ricas Este también Lo pongo en zape No El resto lo voy a poner en buenardo Gente Porque Esto no los he probado Así que Los voy a poner acá gente Porque En tranqui Porque no los he probado Seguramente son riquísimos Pero como no los he probado Los pongo acá en tranqui El bonobón Bueno El bonobón La verdad que está bastante rico Ese alfajor Es rico Y se merece Creo estar en buenardo Si Está muy rico La verdad Es muy piola No me va a llegar A la lista Papu Me parece Estos choco arroz Amigo Nada Sacame esta basura De la vista Por favor Lo lamento a los que les guste El choco arroz Chavales Pero A mi no me va esa vaina El grandote Papá no El grandote Yo lo comí hace una banda Y el blanco El blanco juega Amigo El blanco juega Chabón El negro bueno Tranqui Pero el blanco juega Es rico Amigo Yo lo probé No se consiguen más Ahora donde yo vivo Por lo menos Los grandotes Ya casi no hay Pero está Está buenardo Uh los jorjitos Amigo Los jorjitos Están a otro level Amigo A otro level Este la verdad Que está en buenardo Amigo No me va a entrar A la lista Papu Ah si se puede Se puede seguir poniendo Se puede seguir poniendo Gente Aguantá que no sé Que pasó acá Que se me cambiaron De lugar las cosas Y está Y este va acá Hosh Como ven Como ven Ya tenemos Una lista Bastante armada O almallena Acá Porque la verdad Que yo los consumo Mucho Y bueno Los jorgelins Son muy piolas También El águila Este El bonobón Está riqui Y el jorjito Este es Excelente Después ya bueno Obviamente Muchos van a decir Como carajo Va a poner Los águilas Tranqui Amigo Pero bueno Es que yo Solo he probado La mini torta O sea que tiene Coco El resto No los he probado Seguramente Están re piolas Pero bueno Como no los probé Que se yo amigo El de oreo No me gustaba mucho Lo voy a poner en juega El de oreo Pero no me gustaba mucho El de pepito También O sea el de pepito Era riquísimo Amigo Pero vos lo mordés Y parece que lo pasaron Por el piso Y lo llenaron De piedritas De polvillo Vos lo comías Y es como que Estás mordiendo Un cacho escombro Amigo Todo como unas cosas raras Sentí en la boca Así que no Tranqui lo pongo Es rico Pero no Tranqui El trillot Lo voy a poner E bueno Porque la verdad Que nunca me gustó O sea ni siquiera Lo he probado Estos bonobones También los pongo acá Porque no los he probado Solo probé el que puse El cachafás Amigo No lo conozco ese Pero dicen que es buenísimo Amigo El tema es que no lo probé Nunca yo Gente Yo los que no probé Lamentablemente Los tengo que poner En Qué se yo En tranqui O en juega Porque o sea Dicen que está muy zarpado El alfajor ese Así que me voy a guiar Gente por lo que dice la gente Lo voy a poner Por lo menos en juega Porque se van a No En buen ardo Lo voy a poner Porque yo sé que están Buenísimos estos Los cachafás Este en cambio No Ya tiene pinta De que no No me va en tranqui Lo ponemos Y este también En tranqui Estos sí Porque tienen más pinta De fino De salfajores fino Vuelvo a repetir No lo he probado Igual que el capitán del espacio Yo nunca lo probé Este es capitán del espacio O no Uy papá No No El terrabuzi Este amigo Este terrabuzi No Está primero Guacho El terrabuzi Este Está a otro nivel Amigo Estos dos Están a otro nivel El terrabuzi Este no Es Terrible Amigo No Me encanta Amigo Los toffee Amigo Pero nada Movede acá Toffee No me va Fuera 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 Que son tipo así Son feos Pero los otros no El milca La verdad Que no me acuerdo Haberlo probado Pero lo voy a poner En 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 tranqui También Porque no Como no los he probado Mucho No puedo dar Muchos veredictos Pero Pero Tranqui Tranqui Amigo Después tenemos El terrabuzi O los terrabuzi La verdad Que están a un nivel Muy alto Así que la verdad Que los tengo que poner En buenardo Gente Lo lamento Creo yo Que los he probado Todos Los terrabuzi Si no me equivoco El que más me gusta Es el clásico Este Creo que este Es el clásico No estoy seguro Porque las fotos Son muy chiquititas Gente Pero creo que es El clásico Después Bueno Los jorjitos Están terribles Amigo No sé A qué level Ponerlo Porque la verdad Que este No lo probé Entonces lo pongo Acá En Tranqui Este tampoco Lo probé Yo solo probé Si no me equivoco Este Que lo tengo que poner En buenardo Porque está muy rico La verdad Este tampoco Lo probé Los que no pruebo Los pongo acá Gente O sea Lo voy mezclando O sea Acá hay algunos Que probé Y hay otros Que no Pero Básicamente Para no ponerle Una nota Tan mala Como estos De acá Estos de acá ¿Qué marca son? Guachuvia Tenés que hacer Porque no sé Que marca son Bueno Estos jorjitos Gente Como no Los probé Los pongo acá O sea Yo los únicos Que he comido Los clásicos Los negros Básicamente Y los blancos Que si no me equivoco Este es el clásico Este no sé De qué sabor será Y este Creo que Si lo pongo acá arriba Creo No estoy seguro Porque Es que son Todos los paquetes Me confunden Amigo Pero yo he probado Dos Nomás El blanco Y el negro El clásico Esto no sé Qué marca Bueno El blanco Nunca me gustó Así que Lo voy a poner En tranqui Aunque los jorjitos Y los águilas Tendrían que estar Mucho más arriba Mucha gente Se va a enojar Pero bueno Yo no los he probado Mucho amigo Después Esto no sé Si es capitán Del espacio Qué carajo es Amigo Nunca los probé Pero yo sé Que la gente Dice que es rico Entonces los voy a poner Acá en En buen ardo Pero no Nunca los probé Sinceramente Así que No tengo el placer De probarlos Todavía Dicen que son Uno de los mejores De Argentina Nunca los probé Me gustaría probarlos Algún día Pero Como nunca los probé Los pongo en buen ardo Basándome en que La gente dice Que están buen ardo Básicamente Jorjito de fruta La verdad Que nunca lo probé Así que Lo pongo acá En tranqui Porque De fruta Ya tenemos El gualmallén Papá de fruta Que es insuperable En cera amigo Pero nada Mové de acá Todos los que son así Como de arroz Es un asco No me gusta El vaquita La verdad Que no lo he probado Mucho Así que lo pongo acá En bueno Buenísimo Igual que este Porque no los he probado Mucho Sinceramente El jorjito negro Papá Nada Está a otro nivel Está buen ardo Como mínimo El jorjito negro Es Ricky Ricky Y ricón Jorjito blanco La verdad Que no lo he probado Mucho Pero Pero lo he comido Pocas veces Y juega La verdad Que juega El jorjito blanco Juega A los dos extremos Papá Este es Sushant No tengo ni idea Gente lo pongo en tranqui Porque no tengo ni idea Hay marcas que no conozco O sea Yo he comido Bastantes marcas Pero Tampoco que Donde yo vivo Hay todos los alfajores del mundo O sea Yo donde yo vivo En una ciudad chiquita Y tampoco es que haya Diez mil millones de marcas Ahí los clásicos Todo esto ponele Fantoche he comido Mini torta he comido Grandote he comido Pepito he comido Jorjito he comido Cachafas nunca comí en mi vida Ponele Vaquita he comido Bombón he comido Trillot Nunca comí creo Esto de acá abajo No los como Porque no me gustan Oreo No se si comí Tatina he comido Fulbito he comido Negro he comido Fantoche he comido Grandote Jorjito Malmallén todos los días Jorgelín he comido Mini torta he comido La mayoría los comí Salvo Los capitanes de espacio Creo que son estos Y salvo algún cachafas De eso El resto Los comí todos Y bueno Los de acá que no me gustan Y los vaquites Acá tenemos Bueno Se ve que acá hay cajas De alfajores Que yo no soy mucho de cajas Yo compro los alfajores solo Así que Como no tengo ni idea Gente Seguramente son riquísimos Así que los pongo Todos acá en juega Gente lo lamento No tengo ni idea Si son ricos Son malos Porque yo en caja No como mucho Así que Los mando tú acá Lo lamento gente Y los vaquita Bueno Como no los he probado mucho Los pongo acá En E bueno papu Y bueno Hasta luego Luca Y bueno gente Así quedó mi primer tier list De los mejores alfajores Para mi papu Así que espero que les haya gustado Un buen licazo Se agradece Díganme que cambiarían Cual pondrían más arriba Cual pondrían más abajo Yo básicamente Me basé en los que yo he probado Hay muchos que no he probado Como ya dije Pero papá El Terrausi Y el Águila Están top 1 indiscutible Porque están A otro level papu A otro level Los Walmayen También los como una banda Pero bueno El Capitán del Espacio Nunca lo probé Seguramente puede estar Arriba del todo Pero bueno Los Tatín también Y los Fulbito papá Leyendas son papu El resto bueno Hay algunos que no probé Pero que se yo Espero que les haya gustado Gente Un buen lic Para más tier list No lo sé decir Tier list O como carajo O sea que se diga Y el próximo Bueno Hacemos de otra cosa De masitas De gaseosa Que la verdad que está muy piola Porque se puso mucho de moda Esto de las tier list Y la verdad que me gustó También así que un buen link Que les agradece cracks Díganme cual es su alfajor favorito Y nos vemos Hasta la próxima Pa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!